Con la presencia del señor Presidente de la República, en el día de hoy se realizó la reapertura del mausoleo al general José Gervasio Artigas, al tiempo que el regimiento Blandengues de Artigas, de caballería número 1, custodia de los restos del prócer, realizó el relevo de su guardia. El horario de visitas será de lunes a viernes de 11 a 15 horas y para su ingreso y permanencia regirá el protocolo establecido por las autoridades sanitarias.